¡Muy buenas, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi está recibiendo una avalancha de duras críticas y hasta falta de respeto por parte de la prensa francesa después de la eliminación del PSG en octavos de Champions a manos del Bayern. Pero sin duda el que más sufre con todo esto es su familia. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy próxima al PSG acaba de informar que la mujer de Messi, Antonella Rocucho, confirmó el verdadero bombazo del Barça a una de sus mejores amigas, la mujer de Sergio Busquets. La misma fuente asegura que Antonella le confesó a Elena que Messi tiene muy avanzadas las negociaciones con el Barcelona para jugar la próxima temporada y que Xavi ya lo sabe, pero todavía no ha informado a los jugadores de este auténtico notición. ¡Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés! No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.